¡Viva la vida! Vive la vida en la calle y en el silencio de tu biblioteca. Vive la vida en los demás, que son las únicas pistas que tienes para conocerte. Vive la vida en esos barrios pobres, hechos para la droga o el desahucio, y en los grises palacios de los ricos. Vive la vida con sus alegrías incomprensibles, con sus decepciones, casi siempre excesivas, con su vértigo. Vívela en madrugadas infelices o en mañanas gloriosas, al caballo por ciudades en ruinas o por selvas contaminadas o por paraísos. Sin mirar hacia atrás, ¡Vive la vida! ¡Viva la vida!